Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez, Norma. Estamos otra vez. Muy bien. ¿Vamos a los cuentos de Norma? Vamos a los cuentos de Norma, sí. ¿Querés que te cuente un cuento? Oh, sí, por favor. Pero no te duermas. ¿Por qué? ¿Muy largo? No, porque viste cuando los niños... para poder dormir, que les cuenten un sueño, un cuento. Esto no sé si es un cuento o un sueño, pero tú escúchame. Ok. ¿Sí? Volvieron las cigüeñas, se llama. Abandonaron sus nidos y partieron hacia el norte de África. Ahora que el planeta ha girado en busca de una primavera, han retornado a sus nidos en los campanarios de Alcalá de Henares y comienza el periodo reproductivo con el conocido crotorreo, ese sonido tan característico que hacen con el pico que forma parte del cortejo. Principio de un discurso dando comienzo a un inicio que terminará más allá sobre la vibración de los campanarios cerca de las nubes que se repliegan para no saber de ese acuerdo en íntima conjunción del macho y de la hembra, respondiendo a la necesidad de la esencia, la continuidad de la vida condensada en un huevo original que flota más allá de las líneas, que pierden su geometría pero que no olvidan, que retornan en cada estación buscando alguna calidez propicia y en ese sobrevolar hacen el espacio indiviso donde no hay ni puertas ni ventanas, solo una voluntad apoyada en un soplo de aire que los aleja y los trae nuevamente a sus templos sin imágenes de un reino que se divide buscando siempre la primavera. Él miraba a las alturas en ese ademán buscando una unión que siempre lo fascinaba que podría igualar esa fuerza y esa fidelidad a mandatos desconocidos que vertiginosamente se instalaba sin saber a qué se debía esa extraña manera de vivir, más bien esa novedosa manera de vivir donde se juntaban la fidelidad y la aventura. Las imágenes, ¿cuántas veces había quedado prendido a ellas curvas del cuerpo que se juntaban y se separaban armoniosamente? En el pueblo, esas formas se paseaban tranquilamente frente a los ojos de cualquiera que se dignase a bajar la mirada desde las nubes hasta centrar la ras del piso de piedras antiguas que habían vivido allí desde hace siglos y esto era lo increíble que todo permaneciera con una regularidad y una constancia como ese alejamiento y ese retorno. Esta vez caminaba por las calles y la llamaba, pero ¡ay! esa partida, esta vez una partida sin regreso porque el viaje había sido hacia lo eterno. ¿Por qué? se preguntaba este vacío. Si ayer tan solo mirábamos cómo volvían las cigüeñas a vivir en ese nido que habían dejado pero que no habían abandonado, que quedó allí como una pausa esperándolos. Esa calle tantas veces caminada, la que conocía por sus sonidos que tenían ruido de río que bajaba entre las piedras de la que no sabía su nombre pero reconocía su ruido. Eran los peldaños por donde su deseo descendía y él avanzaba como en un sueño sabiendo que era él y otro al mismo tiempo, ese otro que no era especialmente él pero que se le parecía. Avanzaba pero dentro de un laberinto donde el viento había borrado todas las huellas solo le quedaba una historia de plumas revueltas entre abrazos y lágrimas y en su cuerpo una noche abatiéndolo con los golpes de un tambor ensordecido metido en la jaula de su pecho siguió caminando hasta llegar a la plaza de la sirena de mármol que siempre lo miraba de costado porque había quedado inmóvil en esa posición y desde allí lo miraba avanzar esa estatua fría con su cuerpo desnudo mostrando sus voluptuosas curvas pero sosteniendo su propia caída ese chorro de agua que bajaba de la vasija que sostenía sobre su hombro derecho y que llenaba la fuente al mismo tiempo que salpicaba la cabeza de sus sueños cada paso un tropezón levantarse borrón y cuenta nueva eso era lo que siempre había escuchado pero esta vez era distinto habían quedado por el suelo todos los vestidos y no existía lugar donde esconder esa banca rota del alma esos aullidos del corazón condenado tal vez por la ausencia de ella a ser solo una sombra en medio del parque y con un cielo que se desprendía en pequeños copos que se detenían en su cuerpo porque había comenzado a nevar dentro de poco todo el parco el parque se cubriría con un manto blanco y la sirena de la fuente se volvería más nivea y su mirada quedaría fijada en ese ángulo desde donde lo miraba y de a poco se iban a hacerse parecidos las ropas de él también quedarían cubiertas de ese blanco de ausencias y él y el mármol y el mármol se fundirían en un abrazo donde se confundirían y ese sería el mármol frío dañado y arrasado por la distancia no pudo quedar mucho tiempo abrazado a la estatua conformando un conjunto de dos seres entrelazados en un momento de la tarde esto era sólo un renglón del cuento luego vendría esa separación que llevaría para siempre las huellas donde la nieve se convertía en hielo y había que desprenderlo con el filo de un cuchillo y un golpe de martillo quedaron de esa unión cicatrices imborrables algunas líneas como arrugas tatuadas en su costado como si al llegar al final de un bosque dañado por el fuego quedaran esos troncos calcinados transformados en carbones que no saben qué hacer con la memoria sólo el olor de un incendio envejeciendo entre los arrebatos del viento pero qué hacer con la memoria que es del nombre de ella tan cerca del suyo que le darán ganas de usarlo y gritarlo una y otra vez por las calles de ese pueblo que termina en la plaza de la estatua de mármol blanco que no tiene entradas pero que termina siendo una salida y ahí se termina y ahí se termina ahí se termina una historia de amor de cigüeñas la cigüeña fue el detonador vuelven las cigüeñas ya están las cigüeñas pero después una historia de amor con una ausente ¿no? y de la cual él quiere gritar su nombre por las calles de esa ciudad claro pero parece que es el cigüeño que el cigüeño que se quedó en el invierno ¿eh? ¿cómo? se quedó en el invierno como que no se fue a la primavera pero envidió ¿eh? envidió esa fidelidad unida a la aventura de esos pájaros son pájaros ¿no? las cigüeñas fidelidad y aventuras juntos sí, sí estuvo muy bonito pero no pudo ser juntos no pudo ser ¿no? se quedó frío se quedó abrazado a la estatua comenzó a nevar y se fundieron en un abrazo pero después hubo que separar ¿no? ese hielo que se había incrustado en su costado bueno una historia de amor ¿no? otra historia más de amor una historia así que hay historias de amor aunque no sea recíproca porque es una historia de amor que él tiene con una ausencia sí y se llama historia de amor igual es una historia de amor es una historia de amor más allá de la presencia o de la ausencia ¿no? ya es más allá de que esté o no esté hay un amor ahí que perdura que el amor es en uno ¿no? el amor es en uno claro es en uno y uno es eso ¿no? todos los personajes con los cuales a los cuales amó eso es mi yo así ¿no? lo dice la teoría lo amo y es parte de mí lo amo y es parte de mí yo me voy armando lo amo y es parte de yo lo amé ¿no? él el del cuento la amó y ella se murió se fue pero ¿quién le quita lo bailado? ¿no? ¿quién le quita? la fidelidad y la aventura ¿eh? la fidelidad y la aventura claro bueno he visto esta semana creo una imagen de un recorrido de un pájaro no sé no recuerdo cuál de cómo iba del sur de África hasta el norte hasta Suecia es decir que 10.000 kilómetros calculan y como el pájaro va como si supiese a dónde va que la línea casi está recta que solamente se hace una curva ahí en el mapa para evitar el agua para evitar cruzar el mar para siempre estar en tierra y dicen que lo hacen en 42 días el viaje los 10.000 kilómetros y calculan que son 230 kilómetros al día y yo no sé si dicen si descansa entre medias y va directamente pero es una barbaridad esos viajes que hacen ahí la la migración esa es una barbaridad las cigüeñas buscan la primavera ¿no? buscan climas cálidos ahora va estamos entrando en primavera y el pueblo es alboroso llegaron las cigüeñas claro cuando hablabas de los latidos del corazón yo escuchaba las campanas ¿no? pensando en el nido de las cigüeñas pensaba que eran las campanas pero eran los latidos del corazón el tambor ahí que había muy bien Norma muy bien entonces yo tengo mi historieta que se llama El Marca Página El Marca Páginas El Marca Página dice ¿dónde volver? digo patria y caen las amputadas empobrecidas negociadas e incluso las exterminadas digo ríos y navego sobre los nombres que se levantan del agua y cruzo fronteras de sangre toda roja toda herida por el agotador imán que la detiene en su proteína digo y repito ¿dónde volver? mi pentagrama mortal ha desconfigurado la estatura de mi caminar el compás del tiempo no puede comprobarse se ha acostumbrado el corazón a hinchar venas desconocidas a levantar banderas como pieles de belleza a poner en estas manos una fábrica de sueños y denuncias porque me persigue el fuego robado me ata a la distancia empecinada con su voz de abismo ¿habré recorrido lo suficiente? ¿cumplido con la promesa? ¿defendido el viaje aunque el color sea discontinuo? ¿aunque no me halla entera en el borde de la frase? la duda es como un cangrejo que parece no saber dónde la mar mi marca página parece no saber dónde quedó la huella quedan para mañanas nuevos renglones les pondré chispas y absorbiendo su memoria que a veces delata sus orígenes tomaré el colibrí menor y el espacio grandilocuente bajo las axilas y seguiré con mis retazos de plumas la red que aúna los vientos de la tierra ¿ves? yo también me fui volando es otro de pájaros que no hemos alguien estará por volar parece que está a punto sí pero no lo hemos comentado sorpresa ¿no? donde se juntan las palabras así que el marcapáginas muy bien muy bien entonces he perdido la marca del libro ¿viste? toma acá te doy un marcapáginas el marcapáginas me he perdido no me acuerdo es un fenómeno el marcapáginas porque marca la página pero no el renglón entonces a veces lo dejaste en la mitad de la página y te da una cosa volver a esto pero esto ya lo de leí pero es esta la página ¿no? sí efectivamente no indica muy bien bueno yo recuerdo haber leído ¿es verdad poesía? bueno es una pregunta ¿es verdad poesía? sí haber leído ¿la poesía no estorba? no esta no te suena ¿no? a mí tampoco la poesía no estorba hoy te denuncio que todo el mundo sepa que eres voraz y caprichosa que eres la fiera que me habita que te sirvo y me pongo de rodillas pidiendo para mí fuerzas al viento el aire hace un jadeo sube y baja por mis estrechos músculos buscando escalas que me aprietan que rompen mis vestidos pero jamás te interrumpo en tus ausencias tampoco me impaciento tanto te espero en tu capricho tal vez estés cansada mi amor protesta tanto que siempre te deja sospechada y corres corres por mis sueños hasta tu próxima llegada cuando viene es terrible mi mano arde en letras del teclado miento que no la esfuerzo y viene amable a conversar conmigo y somos dos sabios bajo el árbol a veces la espero de rodillas mirando como piensan las estrellas y no le digo nada ella pasa desenvuelta envuelta en polvo y altiva sigue como una enajenada rompiendo los adornos con que intento en mi retórica sellarla ella no sufre son todas cosas mías yo quiero ribetearle el alma con pálidos romances con lujo de mis venas alteradas con crímenes de guerra o simple asesinatos pero ¿quién dijo muerte? de un jardín abrumado nacen llagas y ella es solo un bálsamo que cura las heridas que no me estorba nada solo octavas y flores campesinas versos que caen como flecos dorados en mi cara esta la misma que sonríe y queda abandonada entre sus manos a la poesía le canta ¿cómo es el título? la poesía no estorba no estorba no estorba ahí lo vuelve a decir que no me estorba nada que bonito ¿no? una relación de amor de rodillas también se llega de rodillas de rodillas de rodillas también se llega extraño incidente de desamor todos queríamos ganar un grupo de alienados viviendo un transitorio escepticismo un desamor a aquel viajero que nos dejó cuidando sus negocios esa usina de estrellas apagadas de las que renaceríamos bebiéndonos su brío lo cierto es que nadie dio la orden solo ese hombre plantado en su lugar y que otra vez pensó por todos sus palabras se repitieron hasta el mar y volvieron a señalar nuestro nacimiento equivocado todo fue prematuro no quisimos leernos en los libros que ninguno de nosotros había escrito todavía vivíamos en la raíz del árbol no habíamos fundado aún la tierra en donde nos proponíamos nacer teníamos cuadernos llenos de caligrafías peligrosas había que llenarla de vientos de hojas de pies desnudos de pan de hormigas de árbol de diamante de corazón enamorado estábamos tan mal conformados que no pudimos aprender que las letras vienen sueltas como la vida de los hombres que había que esperar el sobresalto el sacudón que nos separe de la tierra una soberbia me invadía a ras del piso casi sin existencia yo quería dar un espectáculo sublime escribir para millones de analfabetos arruinados y mudos ellos se excitarán con mis labios moviéndose y será memorable solo me queda a mí la poca cosa el caer de rodillas frente al orden astral y mostrar mi orgullo herido por la noble razón el poeta habla el poeta sueña pero hundiendo sus manos en la tierra amasa tanto el pan como el poema ese poema fue escrito cuando el coordinador del grupo de poesía se fue de viaje ajá nos dejó ajá que bueno ves y el libro se llama grafitis en el cielo y aquí dice que las letras vienen sueltas como la vida de los hombres bueno muy bien muy bien hemos cumplido con la tarea Norma siempre aguante una vez más una vez más muy bien enhorabuena Norma un abrazo un abrazo a todos seguimos la semana que viene adiós la semana que viene chao hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo CC por Antarctica Films Argentina